¡Suscríbete! Los precios de las entradas son populares, te digo la verdad, hoy cuando comiencen la palabra teatro todos se asustan, pero en realidad ir a Lastros a disfrutar del espectáculo que tenemos, realmente tiene una onda espectacular. Me dijeron que fue mucha gente con mamás con los papás, la mamá con los papás, la hijita, mucha familia, ¿no? La abuela, no sabés, una onda barra, ahí estaba Rafa que recién... Para esta noche, ¿quién tenemos? Esta noche tenemos a Media Naranja, tenemos a Tambó Tambó, tenemos a La Mafia, tenemos a Marisa Bali, tenemos a Los Sultanes, atención. Hace mucho que no se presentan en Buenos Aires, venimos a tener el humor con Karina y compañía, va a estar Lissangrito Lupón, va a estar la Granita González... Mucha gente, muchísima gente, me pare, me dice, ¿las bailarinas van a estar esta noche? No, aparte se bailan todas las chicas, ¿eh? También va a estar, atención, que esto es muy importante para todos ustedes, los pequeños con ritmo, mirá, ahí estamos viendo a Marisa Bali recién... Esta noche también, ¿no? Esta noche también. Los Volcán, ahora en escena, hicieron un show en vivo espectacular. Hicieron el cierre el día domingo realmente espectacular, una onda bárbara, y además, bueno, el público, cómo se prende. Y atención, que el cierre del Astro de esta noche, como cada noche de la que hemos estado, tiene una sorpresa muy especial. ¿Cuál es? Y no lo puedo decir, pero... Algo, adelantame a ver vos. Ahí está Montana, mirá. Y bueno, es una sorpresa con una grande que nos va a acompañar, aunque estemos en el Astro, vamos a compartir con él a un cierre realmente espectacular, ¿eh? Así que... Muy bien. Esta noche te venís, ¿no? Entonces no nos vamos todavía con el auto. No nos vamos. Que te parece estar aquí. ¡Muy bien, ¿no? Adiós, si ya no quedan más palabras que decir Me voy, es la hora de marcarme al partir No sé si es algo hermoso, de tus labios beber en la nieve De tu cuerpo beber en la locura, llaman que hasta el amanecer Mi morena, mi morena, mi morena Tu cuerpo me quema Mi morena, tu piel me condena Una aventura, una noche de amores Nunca se llama no ser junto a ti Se ha caído en una pared de Marsella si tú estás aquí Mi morena, tu cuerpo me quema Mi morena, tu piel me condena Una aventura, una noche de amores Nunca se llama no ser junto a ti Ya cada luna parece más bella si tú estás aquí Mi morena, tu piel me condena Una aventura, una noche de amores Nunca se llama no ser junto a ti Ya cada luna parece más bella si tú estás aquí Atención país, seguidores de nuestra visita Bienvenidos a este nuevo material Amor, ya no puedo estar sin ti Me hace falta tu calor Quiero que vuelvas Hace tiempo de estar conmigo Como el pido volverte a ver Hace tiempo de estar conmigo Tus manos quieren cumplir Si eres mía, mía, mía No puedo olvidarme de ti Si eres mía, mía, mía No puedo escaparme de ti Volver, volver a amar Volver a estar sentido Volver a besarte y hacer verte Como ayer Volver, volver a amar Volver a estar sentido Volver a besarte y hacer verte Como ayer Después de una semana Escuchándome la vida Yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar Seguro a mi autito y lo llevo al azar Lo pongo bien brilloso Y salgo a cuidar Y luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me quesa Voy a dormir conmigo Te llama a mi negrita A sus fotos a las ocho Por el fin Y vuelvo a ir En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero garzar Yo tengo mi cerveza, tengo mi interro, te pongo el cin destino de región Buenos días, señor highlight, señor, señor, todos los Ajos y Domingo. Bueno, y ahora seguimos con quiénes? ¡Con los Jados Negro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!